Recorriendo todo el Perú, la costa, la sierra Porque somos provincianos, trabajadores y civiles Para conquistar tu corazón Ahora con los hermanos a punto Ay de ti Josepa, cuando yo te lleve que cosa nos pasará Ay de ti Josepa, cuando yo te lleve que cosa nos pasará Seguro tus padres como me aborrecen ya me brujearán Seguro tus padres como me aborrecen ya me brujearán Contentos tus padres cuando el brujo dijo que en un mes a mí me matan Contentos tus padres cuando el brujo dijo que en un mes a mí me matan Contento estoy yo, el brujo es mi amigo, le saco su plata Contento estoy yo, el brujo es mi amigo, le saco su plata El saco su coca prendió su cigarro y el libro de la maldad El saco su coca prendió su cigarro y el libro de la maldad Vendió sus barajas y vio que en nosotros hay felicidad Vendió sus barajas y vio que en nosotros hay felicidad Así es la vida Josepa, hay que vivir siempre sanos Para disfrutar lo nuestro, de nuestros perros y sus encantos Así es la vida Josepa, hay que vivir siempre sanos Para disfrutar lo nuestro, de nuestros perros y sus encantos Así es la vida Josepa, hay que vivir siempre sanos Para disfrutar lo nuestro, de nuestros perros y sus encantos Así es la vida Josepa, hay que vivir siempre sanos Para disfrutar lo nuestro, de nuestros perros y sus encantos Y como suenan esos teclados Así, así Oye Brian Abanto Que suene, que suene, que suene, que suene Que suena bonito Que suene, 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 que